Yo sé que tú mi amor Aquí en Caracas estoy, pensando sobre ti Y tu linda mujer, nunca piensas en mí Te pido por favor, no vayas a olvidar A este negrito que siempre ha de recordar Siempre recordar Tú me recordarás, tú me recordarás Siempre recordar Lo beso que te di en tu boca, sensual, linda mujer Y tu linda mujer Te pido por favor, no vayas a olvidar Siempre recordar Yo sé, yo sé que tú me quieres Y por eso me vas a recordar Siempre recordar Oye, mira qué linda eres Te quiero, te quiero besar Siempre recordar Oye mamá, qué linda estás para bailar Siempre recordar, no vayas a olvidar Siempre recordar, no vayas a olvidar No vayas a olvidar, no vayas a olvidar No vayas a olvidar, no vayas a olvidar